El CINEM es una institución que promueve la enseñanza de la música para los niños, niñas y jóvenes del país. Asimismo por su carácter inclusivo y respetuoso del marco jurídico vigente en nuestro país, su programa permite la participación de niños, niñas y jóvenes que presentan alguna condición de desventaja o discapacidad. Para el ser humano la experiencia de estancia en un hospital es un evento no gratificante, donde se hacen presentes el temor, la angustia, la preocupación, la incertidumbre, el dolor, tanto para el paciente como para sus seres queridos. En la vida de un niño, el juego ocupa un lugar predominante, y este se ve disminuido no solo por sus condiciones personales físicas, mentales y emocionales, sino también por la carencia de un espacio físico apropiado. Por lo anterior, y además tomando en cuenta que la música es una de las artes más cercanas a los niños y niñas, ya que desde edades muy tempranas, los menores están en contacto con ella y les vincula con sus padres y docentes, es que se ha diseñado un programa adaptado a los niños que se encuentran en el Hospital Nacional de Niños. La música posibilita el acercamiento de los niños. El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de manera más acertada con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa y asertiva. También ofrece seguridad emocional y confianza, porque se sienten comprendidos al compartir e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. Además, permite que el niño se vincule con la comunidad al realizar actividades para mostrar su talento y el producto de su esfuerzo. Tracy es una niña con espina bífida que tuvo un trasplante de rinón, y en su quinto día posoperatorio, Tracy sabía y llegó, llegamos con el profesor a dejarle un violín nuevo. La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Platón Lo que sí les quería decir, sobre todo a los niños que se inician con esta orquesta, y no solo como ministro, sino como músico, lo importante que es el hecho a veces de poder compartir y poder apoyar a otras personas en una orquesta. Una orquesta es un trabajo colectivo en donde unos a otros se apoyan lo que debería ser nuestra sociedad. Una orquesta no solo es aquel elemento que funciona, sino como logramos como seres humanos salir adelante con la tolerancia, con la cooperación. Y el programa que nos une aquí esta mañana, el CINEM, tiene esa vocación, una vocación social de cambio, dentro de la cual hemos recorrido todo el país, junto con Miguel Peña, visitando estas escuelas, viendo cómo realmente han transformado a las familias, han transformado a los niños y está transformando nuestra sociedad. La orquesta ensaya todos los sábados, de 8 a 1 de la tarde, 35 personas con enfermedades crónicas y con edades aproximadas entre 10 y 20 años. La vida resulta ser una sinfonía, la más grande de ellas, en la cual cada quien tiene su presencia como intérprete. Nadie puede ocupar el lugar de otro, cada cual es responsable de su sección en la obra. Los instrumentos utilizados son diversos, y sus mediaciones a lo largo de la obra son de carácter heterogéneas. Llega el momento de silencio para algunos instrumentos. A pesar de esto, los demás tienen que continuar. Su silencio no implica su inexistencia, sino más bien evidencian el cumplimiento de su labor dentro de la obra. Los intérpretes que aún continúan ejecutando sus secciones, no han obviado la ausente, por eso continúan transmitiendo en cada uno de sus pasajes el sonido ausente. Hasta que por fin, en algún momento, el director orquestal concluye la obra. Y ahí, justamente ahí, es donde se podrá conocer lo que se esconde detrás de cada sonido que se ha disipado. En el silencio. La voz del infinito.